La semana pasada no lo pudimos disfrutar al Tano porque había sido la semana en la cual falleció Diego Armando Maradona y no daba para el humor. Entonces no lo pasamos. Hoy sí, hoy nos damos el gusto de retomar el contacto. Mire, dejo acá todo porque tengo que volver a él. Tengo que volver a él. Con ustedes, el más grande, entre los grandes padres del humor, directamente. En Europa no se consigue. En Europa no se consigue esto que tenemos acá, que es la genialidad del Tano Seminar, al que presento como es habitual. Me aproximo y le digo ¡Adelante, Tano! Gracias, Mincíades. Acá estamos de nuevo. Volvimos. Viernes pasado no pudimos estar porque no encontrábamos. No nos salían los chistes. No nos salía ningún chiste. No es que nosotros hacemos chistes siempre en todas las ocasiones. Era imposible tener ganas de hacer un chiste con los que nos pasó. Y acá estamos de nuevo otra vez con los titulares. Más importante es lo que pasó en la semana que siempre repetimos lo que decía Maica. Si estos son los titulares, ¿cómo deben ser los suplentes? ¿Qué le parece? Y hubo la primera información que dice Clarín. Dice votación en diputados. Fíjese. Uno por uno los doce opositores que votaron con los K en diputados. Acá le dan la lista de los doce diputados opositores que votaron con los K. Por las dudas. Está nombre, el apellido, a quien representan, de qué partido pertenecen, de qué provincia. No pusieron la cero o ocho de los diputados porque no tenían el dato. Pero no sé de qué en cualquier momento se lo dan. ¿Y se acuerda cuando Clarín se quejaba de los scratch y de todo eso? ¿Cómo van cambiando los tiempos? Otra información de Clarín. Dice la ministra de Educación Porteria fue tildada de nazi. Y hubo un amplio repudio. Está bien que repudio. ¿Cómo van a comparar a la ministra de Educación Soledad de Acuña con los nazis? ¿Están locos? ¿Saben cómo se pueden enojar los nazis? Otra información. Dice levantaron la sanción a los tres pumas. Sobre todo al capitán Pablo Matera que le levantaron la sanción y volvieron a pedir disculpas. Fíjese lo que dijo Matera. ¿Se acuerda de Pablo Matera que había dicho que su sirvienta era una boliviana mugrienta? Dijo así. Pidió disculpas. Dice yo jamás quise ofender a una comunidad que está muy cercana a mí. Y un periodista dice ¿qué? ¿La comunidad boliviana? Dice no, la de los mugrientos. Dijo, qué tipo. ¡Oh, qué emoción de estos tipos! Y el gobierno lancó una canasta navideña por 250 pesos. Canasta navideña por 250 pesos que más o menos equivale al mismo precio que tenía el año pasado. O sea, la canasta no aumentó. Los que aumentaron son los productos que van adentro. ¿Qué le vas a hacer? Otra información dice que un peritaje detectó alcohol en el matrimonio Neus. Detectaron alcohol en sangre. Dice que todavía lo que no pudieron detectar es la bebida famosa que fabricaban estos Neus. No pudieron detectar restos de pomelo. Dice, mirá lo que dice. Porque con duro pronóstico el mundo crecerá menos de lo esperado. El año próximo un 4,2%. Va a crecer muy poco el mundo. Es más, algunos dicen, ¿sabe qué va a crecer? Va a crecer de 2020 al 2021. Mirá vos, lo le dice. Otra información dice polémica en puerta. ¿España abandona el idioma español? Pregunta Clarín. España abandona. Parece que España abandonaría el idioma español. Y ustedes, si ustedes se acuerdan, yo se los advertí el año pasado. Se los advertí el día que pusieron presidente en la Real Academia Española. Al doctor Víctor García de la Concha. Escúchame, querido. ¿Cómo vas a poner el presidente de la Real Academia? Alguien que se llama Víctor García. Dice, no va. Otra información dice. Para bajar costos la recolección de basura sería un día menos. O sea, ¿cómo se llama? La reta para bajar los costos va a pasar un día a la semana y no juntan la basura. ¿Viste? Está bien. Es más, yo le digo una cosa. Si hubiera seguido Macri, ¿sabe cómo salvamos ese problema? Porque la gente, en vez de sacar la basura la noche, la estaría entrando. Miren ustedes, otra información. Dice, Juana anunció que vuelve Mirta. Juana anunció que vuelve Mirta. Algunos dicen, muchos dicen que solamente fue un anuncio. Pero hay algunos que sospechan y dicen que fue una amenaza. Dicen. Otra información que dice, diario popular, Wanda cabalga desnuda y sensual. A ver, a Wanda Nara, ahí la mediática, siempre sorprende, ¿eh? Cabalgando ahí un caballito, ¿eh? Parece que es un pura sangre de carrera, cabalgando. Pero está cabalgando el cabello sin bombacha. ¿Cómo está cabalgando sin bombacha, viejo? Sin bombacha de gaucho, quise decir. Bueno, de la otra tampoco. ¡Oh, oh, oh, qué mal! Y esto fue todo, País. Desde acá, de Caballito, Buenos Aires, República Argentina, para Urbana TV, ahí en el barrio de Retiro. Quedate en casa, usar alcohol en gel, usar barbijo. Y que nos volvemos a ver, ¿sabés cuándo? ¡La semana que viene!